César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, consideró que el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, ha tenido un buen desenvolvimiento en su administración pese a la situación ríspida que se vive en el estado. Escucharemos un informe cuidadoso, un informe producto de un balance objetivo de lo que los michoacanos, con la coordinación de su gobierno, han hecho. Fausto Vallejo no solo tiene aptitud, es decir, no solo es un hombre preparado para el ejercicio del gobierno, sino tiene actitud. Fausto Vallejo tiene una decisión resuelta de entregar, como dijera López Mateos, hacer entrega total de su vida, en este caso, a Michoacán. El líder nacional del tricolor negó que el PRI haya ganado terreno en distintos estados con ayuda de la delincuencia organizada. Creo que el PRI en los estados en los que ha recuperado espacios y Michoacán no es la excepción. Lo ha hecho a base de trabajo, a base de organización, a base de la selección de buenos candidatos, como es el caso de Fausto Vallejo. Por eso, ni aquí ni en ninguna parte el triunfo es casual. El triunfo es producto de una estrategia bien lograda, de muchos años de trabajo, como es su caso. Al hablar sobre el tema de seguridad, César Camacho sostuvo que el abandono de la tierra origina la presencia de movimientos de autodefensa. Cuando alguien con una autoridad abandona un sitio, ese sitio no se convierte en tierra de nadie. Es apropiado por gente que quizás tenga intereses aviesos. Nosotros queremos hacer que en todo el país prive este clima de paz, de concordia, de legalidad. Asimismo, subrayó que la incapacidad de los gobiernos para brindar seguridad también ha dado pie a estos movimientos. Refleja dos cosas, arroja dos lecciones. La primera, que el gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad pública y por eso la gente, en términos generales, trata de hacerse justicia por su propia mano. Siendo entendible, siendo muy humano, esto pone en aprietos a las autoridades quienes deben redoblar esfuerzos porque la única instancia que tiene permitido el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, es la autoridad del gobierno. Y hablo en términos generales, esa es la segunda lección. O sea, siendo algo que no está dentro de la ley, es una llamada de atención enorme, es una llamada de atención descomunal. Porque si han recurrido a ello es porque la autoridad no ha sido capaz de resolver el primero de los deberes públicos. Es porque cuando se da esta especie de pacto social fundacional, la gente renuncia, aparte de su libertad, a cambio de seguridad. César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI, también acompañó al gobernador a su informe de gobierno. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.